Una nueva movilización de los camioneros hacia Santiago se encuentra analizando la multigremial de emprendedores junto a la Confederación de Transportes de Carga de Chile, esto a raíz de los tres ataques incendiarios registrados en las regiones del Bío Bío y la Araucanía durante este fin de semana. Queremos conocer detalles de esto y para eso establecemos contacto con el presidente de la Confederación de Transportes de Carga, Sergio Pérez. Un gusto saludarlo, señor Pérez, buenas noches. Muy buenas noches, Magdalena, a sus órdenes. En primer lugar, ¿qué tan real es la amenaza que ustedes plantean de traer los camiones a la moneda a propósito de los hechos ocurridos este fin de semana? Lo que tengo que aclararle, Magdalena, es que nosotros nunca hacemos amenazas. Nosotros somos personas de trabajo, emprendedores de diálogo y después de la manifestación que hicimos de llevar los camiones quemados a la moneda, hemos tenido un diálogo permanente con el señor ministro Burgo, a quien aprovecho de saludar y felicitar porque es un ministro que se ha abierto al diálogo y confiamos que él va a tomar medidas y está tomando medidas para en alguna medida mitigar este grave problema que tenemos, no solamente ya en la novena región, sino que se ha expandido a la octava y también a la décima. Así que nosotros no hacemos amenaza, eso es lo primero que tengo que yo corregir porque, le reitero, nosotros queremos colaborar con el gobierno para que en conjunto podamos resolver estos graves problemas que tenemos de inseguridad, robos de camiones, quema de camiones. Hay múltiples problemas a nivel nacional, pero fundamentalmente en la región sur. Pero, sin embargo, han señalado que si es necesario traer 50 camiones, 20 tractores, 10 galpones a la moneda, si lo haremos, incluso parte de las declaraciones que han circulado en los medios de prensa esta jornada, ¿es real la posibilidad de iniciar una nueva manifestación desde el al sur de nuestro país hacia la región metropolitana? Bueno, si la autoridad no entiende que tiene que resolver con medidas concretas el grave problema de inseguridad que hay en la Araucanía, fundamentalmente la familia es más vulnerable, se está creando un temor insostenible, humillación permanente, inseguridad permanente. Nosotros obviamente que no descartamos ninguna posibilidad de manifestarnos, pero nosotros no estamos anunciando una paralización. Comprenda usted que en la anterior movilización nosotros lo que hicimos fue traer los camiones quemados, producto del terrorismo, a la moneda para que la señora presidenta y los antiguinos pudieran ver el tremendo daño que hemos sido objeto de los camioneros, quemándolos las herramientas de trabajo. Nos roban, Macarena, muchos camiones, prácticamente mil camiones al año, y eso es reconocimiento nacional, pero hoy día no es noticia. Hoy día las noticias son los asaltos, las violaciones, la quema de empleados, esas son las noticias en Chile. Por eso es que nosotros el miércoles estuvimos con el señor ministro y con el señor secretario Lewey y le entregamos un documento en qué es lo que nosotros vemos, cómo puede el Ejecutivo enviar normativas al Parlamento para que rápidamente se apruebe una agenda corta ante delincuencia, pero con herramientas concretas, empoderar a carabineros, etcétera, etcétera. Señor Pérez, por lo tanto no es real la posibilidad de hacer una nueva manifestación en estos términos y le pregunto también qué ha pasado desde, no recuerdo bien, 27, 28 de agosto, cuando efectivamente llegaron estos camiones quemados a la región metropolitana. ¿Qué ha pasado desde esa fecha hasta ahora en la búsqueda de soluciones a lo que ustedes han planteado en esa oportunidad? Hemos tenido, como le dije anteriormente, un diálogo permanente y fluido con las autoridades principales de la nación. A nosotros, además de inquietarnos estos graves problemas de inseguridad, de robo, de quema de camiones, ese es un tema del terrorismo, nosotros lo hemos llamado así y así es. Hemos tenido, como le digo, un contacto permanente y estamos trabajando con el gobierno. Ahora, estos días el tema de la quema, el tema de la inseguridad ha sido más violenta. Ahora, yo creo que el gobierno tiene que tomar medidas intermedias. A nosotros, por ejemplo, nos están trasladando los camiones en la zona de la Araucanía en Convoy. Nosotros le hemos dicho al gobierno que como medida de momento la podemos asustar, pero no queremos nosotros ninguna condición especial para los camioneros. Lo que nosotros queremos es que se establezca el Estado de Derecho. Eso es lo que queremos. Ahora, si usted me dice de manifestaciones o paralizaciones o movilizaciones, los camioneros nunca anunciamos lo que hacemos nosotros. Le reitero, somos hombres de trabajo, de diálogo, emprendedores. Le quiero decir que el viernes, le quiero anunciar algo, el viernes próximo, vamos a tener un gran consultivo nacional en el Círculo Español en Santiago con camioneros desde Arica a Punta Arenas, donde vamos a informar qué es lo que hemos hecho, en qué estamos trabajando y de modo que las bases se puedan pronunciar respecto de esta grave situación que tiene el país hoy día. Usted hablaba de medidas intermedias. ¿Usted espera que el Ejecutivo pueda tomar medidas en el fondo que sean transitorias, de corto plazo, mientras se trabaja en la búsqueda de una solución definitiva para que de alguna manera no tengan que sufrir ningún tipo de hechos de violencia mientras se trabaja y se construye una medida y solución definitiva? Sin duda, Magarena, pero mire, el día 27, cuando nosotros trajimos las camiones quemadas a la moneda, el señor ministro del Interior lo primero que hizo fue declarar al país que Chile había fracasado en el tema de la Araucanía. Y si fracasa, si el ministro del Interior dice eso, porque es verdad, la CONADI no ha servido, es una institución que está absolutamente fracasada. Entonces, ¿cuáles son las medidas intermedias? Mire, hagamos un poquito de historia. En el gobierno del presidente Lago se empoderó al general Bernal para que controlara el tema de inseguridad y fue exitoso. Entonces, si se han tomado algunas medidas exitosas anteriormente, ¿por qué no las copiamos de nuevo? Mientras no, trabajamos en profundidad en los graves problemas que existen. Y yo le quiero manifestar a usted que nosotros estamos disponibles para seguir colaborando con el gobierno. Tenemos un diálogo permanente y esa es mi declaración. Bien, pues, señor Pérez, muchísimas gracias por compartir este diálogo con CNN Chile. Muy buenas tardes y saludo a todos los camioneros de Chile. No se olviden que el viernes tenemos un compromiso en Santiago. ¡Gracias!